muy buena gente cómo están les habla warret y bueno vamos a seguir donde lo dejamos en el capítulo anterior ya habíamos encontrado esos cuatro números para ese candado con combinación así que creo que lo tenemos acá realmente acá está el número del código es 2854 no sé cómo irá en orden pero bueno vamos a seguir vamos a ver vamos a tener que ir a por acá creo que acá está acá tengo que ir ahí donde me marca y vamos a seguir vamos por acá voy a salir por acá creo que era acá la dejo abierta por las dudas no quiero perder yo estaba probando el audio entré al juego y salí y me apareció acá la la mina y morí y así que lo voy a dejar acá así que por lo visto ahora no salió vamos por acá tengo la f con la f tengo la interna no puedo ver todo en donde está oscuro ahora como que hay más más claridad me parece vamos por acá uy 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 voy a poner el mapa porque no me acuerdo estoy yendo mal me parece que tengo que hacer todo así voy estoy yendo por el lugar más choto vamos por acá 5 eso ya lo había puesto me parece ya lo había encontrado tengo un cagazo esos ruidos que se escuchan lo que no me gusta de este juego es que tiene mucho bajado de fps pero bueno tiene muy lindos gráficos ahí no no por acá ahí es para guardar partida acá estaba ese sótano que no puedo entrar por ahora no robert por favor no aparezca robert robert dos ocho cuatro cinco el primero debe ser dos vamos a poner cuatro cinco validad erróneo vamos a poner cuatro vamos a poner cuatro cuatro cinco hizo ruido que roño un cagazo vamos a poner dos cinco ocho cuatro ocho cuatro 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 erróneo como que erróneo a ver primer número el candado dos sí primero el primero ya sabemos a ver vamos a intentar uno dos 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 ocho cinco cuatro abierto vi 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 se ha encontrado por favor dios que no aparezca nada por favor dios por favor no no robert 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 pero acá es donde donde empezamos el juego donde están las ratas si yo me fui para acá no tengo que ver algo con el interno no ratas odio las ratas no 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 salí ay que asco no prefiero arañas que ratas no hay alguien hay no lleneves hay la dios hay cuando hay movimiento de Hay algo ahí Se escucha Hay algo acá arriba Debe ser Robert ¡Gunda eso! No, no, no Concha de Tormana ¿Puedo ver? No, no ¡Ay, Dios! No, no, tengo que ir No, 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 tengo que ir No, 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 tengo que ir No, Robert ¡No! ¡Uy, para acá, para acá, para ahí! ¡Oh, Dios mío! No tengo un juicio ¡No, Robert! ¡Robert! ¡Robert! ¡El artefacto tiene que estar con él! Tengo que ser Vamos para acá ¡Mierda, es eso! No, tengo que ir para acá ahora ¡Adiós! Vamos a aparecer algo Lo sé ¡Robert! ¿Subiste? Ahí está, ahí está ¡Ahí está! ¡El artefacto! ¡Tan imán de protección! Un artefacto ¿Verdad? ¿Y eso qué es? Hay que quemarlo El artefacto de la caja de música Caja de música Había algo para escuchar música Donde estaban los cuervos ¿Qué mierda es eso? ¿Un pulpo? ¡Ah, no! ¡Un feto! ¡Un ingeniero! Bueno ¿Qué hago con esto? ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No, no, no! ¿Adónde lo quemó? ¡Ah, allá! ¡Hay velas! ¡Está caído un kilo! ¡No, no, 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 no! No me puedo mover, no me puedo mover, es parte de la cinemática Ya voy corriendo a guardar Ay, 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 no, corre por favor Corre, corre, corre No me puedo mover, no me puedo mover No, la vine Uy, 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 uy Me está matando Robert, help me Uy, Dios, que morí Tomá Tomá, el talismán Ay, tenemos el talismán, con eso nos podemos salvar Vale Tengo un cagazo Uy, sí, sí, ya, ya, ya salgo de acá, ya Arraja, arraja, por favor ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Documentos? No, notas no ¿Dónde? No me marca nada, no me marca nada, no me marca nada No me marca nada No tengo que quemar De la caja de música, yo sé que acá Uy, uy, no, 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 no Yo no, 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 no Me voy a guardar partida, me voy a guardar partida, me voy a guardar partida, me voy a guardar partida No ¡Ay! ¡Dale! ¿Dónde tengo que ir? ¡Por Dios! ¿Dónde hay velas? ¿Dónde hay velas? No me acuerdo ¿Dónde? Ah, ya sé, ya sé No hay nada acá, no hay nada Velas, por favor No hay velas No hay velas ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Ay, no, no! ¡Qué te pareces! No, no, no Uy, 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 uy Me agarró, me agarró, me agarró Muerto Uy, inténtalo de nuevo Ah, Dios ¿Dónde? ¿Lo tengo que quemar? Lo tengo que quemar, pero no sé dónde No, no ¿Tengo que empezar todo de vuelta? No me diga Bueno, acá seguimos Tuve que hacer todo de vuelta Tuve que venir acá, pasar donde estaban las ratas Uy, ahí está, de nuevo Eso no me acuerdo Tengo que quemarlo El artefacto ese No me deja Guardar partida, nada Esto ya lo vimos Lo voy a Omitir Bueno Seguimos por acá Voy a fijarme bien ¿Dónde había? Acá Qué pelotudo O sea, tengo que venir para acá Venir acá Doblar Todo derecho Doblar y doblar Bueno, vamos Fuerza, Diego Vamos Estoy a quemar Hijo de pin Puta Por favor No te aparezcas de frente Si no, no sé cómo ir Por favor Tengo que doblar a la derecha Me parece Dale, corre Por favor No, no Uy, uy, uy ¿Dónde era? No, acá no era Acá no era Ay, no Me agarra de nuevo Uy Acá hay Acá hay El chí Acá Lo quemo, lo quemo, lo quemo Bien, bien Quemado Vamos Memoria of Mordor Listo Se ha quemado el artefacto De la caja de música Y Llave de Pisces Bien Bueno, llave más Llave más ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hago? Voy a guardar partida, ¿no? Acá, voy a guardar acá Por favor No me parezca nada Ay, no, me perdí Pará, pará, pará No, 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 está bien Por acá vine Y acá estaba la de la pibita Lo vení por acá Bien, si sigo derecho Es para guardar partida, me parece No, no, nada que ver Estoy bastante perdido Por favor, no Voy a guardar partida Sí Bien, bien, bien 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 Bien, me deja Me deja Bueno gente Lo vamos a dejar hasta acá A mí me encantó este episodio Bueno Pronto voy a seguir Voy a subir un nuevo juego Life's Stretch 2 Un juego que estoy esperando mucho Para subirlo Así que bueno gente Espero que les haya gustado Así que bueno Nos vemos gente Adiós 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 Gracias.